Buenas tardes, Yuna Latia, los demás que me dijeron. La pasada semana, en el reinicio de la sección, estuvimos hablando de las emociones negativas. Hoy te propongo hablar de algo que nos está pasando a todos. A unos más, a otros menos. Pero es, digamos, esa costumbre de resistirnos a los cambios, eso es hasta filosófico, fíjate, porque ya van cambiando las acciones, los modos de convivir. Hay una disminución de los casos positivos a la COVID, se han flexibilizado las medidas restrictivas, La Habana ya entró en nueva normalidad, en Granma las cosas se van pareciendo, aunque todavía no hay nueva normalidad, pero a veces nos resistimos a eso. ¿Cómo enfrentar este cambio? ¿Cómo hacerlo para que no nos afecte? Sí, Yuna, gracias por la bienvenida. Estuvimos hablando, como decías, en el programa pasado sobre las emociones negativas y cómo todavía quedan en la población. Hablamos del miedo, la ansiedad, la incertidumbre. Entonces hoy vamos a abordar un poco lo que es volver a los hábitos que un poco teníamos y manteniendo todavía los que se instauraron durante la COVID. Cuando comenzó hace un año o más de un año este proceso de la COVID, pues tuvimos que dejar cosas que normalmente hacíamos, como la interacción social, como estábamos hablando, y todo esto que está como que volviendo un poco a la normalidad, que todavía no es así. ¿Qué pasa? Muchas personas estaban esperando esto. Casi todo el mundo quería volver a recuperar la vida que tenía antes de la COVID. Como volver a la comodidad esa de estar sin mascarilla, todos en la calle, pero todavía hay personas que les queda un cierto miedo que es natural, es normal. De hecho, el miedo, como te decía, puede ser bueno para, en cierto grado, para mantener las medidas. Entonces, ¿cómo manejar esto? Lo primero es saber, Yunel, que este cambio es gradual, es progresivo, es poco a poco. No se va a volver totalmente a la normalidad ni totalmente a lo que hacíamos antes de que estuviera la COVID entre nosotros. Es normal sentir todavía un poco de ansiedad, es normal pensar que va a ser esa resistencia. Muchas personas, incluso los adultos mayores principalmente, tienen mucho miedo todavía a salir a la calle. Y entonces es eso, ir asumiendo que va a ser progresivo, que va a ser lentamente, gradual. Saber que hay hábitos que se instauraron durante la COVID que todavía hay que mantener para así lograr preservar la salud, como es el uso de la mascarilla, como es el rechazo de estar entre aglomeraciones de personas. Los jóvenes principalmente con esa ansiedad que tienen de ya estar con los demás, estar en la calle, un poco que se olvidan ya del riesgo que todavía se corre para ellos, para la familia. Entonces esto es importante. Estamos volviendo a los hábitos anteriores, pero todavía manteniendo los que nos protegen, porque todavía no estamos totalmente a salvo. Estamos todavía en ese tránsito. ¿Algo más, Dairi, que quieras sugerirle a la familia? Bueno, nada, todo esto es normal, el cambio es lento. Podemos buscar orientación si necesitamos, por ejemplo, no todo lo podemos controlar nosotros mismos. No hay que sentirse mal por ello. Hay quien está sufriendo todavía depresión, ansiedad, algún tipo de trastorno. Es normal. Están las consultas ya volviendo en los centros de salud, en los policlínicos, para las personas que atravesaron por la COVID, pero también están volviendo poco a poco las consultas para todo aquel que necesite y desee buscar ayuda. Gracias, Dairi. Te vamos a estar esperando la próxima semana, el jueves, en el segmento En Confianza. Hacemos una pausa y al regreso estaremos conversando nuevamente con los compañeros del Centro de Higiene y Epidemiología, pero sobre otra temática.